Hola, ¿qué tal queridas y queridos amigos? Bienvenidos al pronóstico del tiempo para la región de los ríos. Acompáñenme a revisar el tiempo para los siguientes tres días. Para el día sábado 17 esperamos una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 23 con cielo mayormente despejado. La humedad para este día sábado se espera que sea de 64 a 67% y la velocidad del viento se estima de aproximadamente 20 kilómetros por hora. Para el siguiente día domingo 18 esperamos 11 grados como mínima y 28 como máxima con cielo mayormente despejado. La humedad para este día domingo se espera de aproximadamente 55% y la velocidad del viento de 21 kilómetros por hora. Y para el siguiente día lunes 19 esperamos una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 29 con cielo mayormente despejado. La humedad para este día lunes comienzo de semana se espera que sea de 55 a 68% y la velocidad del viento se estimará de aproximadamente 16 kilómetros por hora. Y recuerda que hoy es tiempo de que tú seas socia y socio del cuerpo de bomberos. Por favor observa las imágenes que están apareciendo a través de tu pantalla y te puedes guiar a través de ellas a modo tutorial. Ingresando a la página web www.bomberosvaldivia.cl das clic en el botón rojo rectangular que dice hazte socio y allí se va a desplegar toda la información necesaria que tú necesitas para ser socia y socio del cuerpo de bomberos. Recuerda que salvar vidas también tiene un precio. Y este ha sido el pronóstico del tiempo para la región de los ríos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chau chau. Chau.